Actívate por tu bienestar, haz que tu familia también se active, juega, corre, baila, salta, camina, cambia el elevador por las escaleras. El 6 de abril es el Día Mundial de la Activación Física, celebremoslo en movimiento para mejorar la salud de todos. Una Voz con Todos, el canal público que piensa en ti.